Por más que pasen los años Tu recuerdo me acompaña donde quiera que voy En medio de la noche o en medio de los días Eres esa sombra Que camina junto a mí Mi vida ha sido oscura Sin ti Te extrañé tanto después de tu partida De esa mala jugada que el tiempo entabló Con tu vida Con tu vida Tu vida Distante de la vida La nostalgia de los años Que se hundieron como un barco De papel se hunde en el charco Fuerte viento Fragil vela Para navegar Y era vivir con tu locura O morir calladamente Sin decir ni una palabra Y eras la torre Que se alzó para abrazar Con su dominio a las estrellas Que triste suerte Que triste suerte Padre mío Amigo siempre Y quedaron Y quedaron tantos cabos Y quedaron tantos cabos Por atar aún en tu vida Tantos mares Y conquistas Tanta vida Por cumplir Y renacer De tus heridas Tanto odio Tanto odio Que borrar Contra ti mismo Para hallar Una salida No una huida Huida Era la noche La tortura Que exprimía Tu silencio Errante Entre la madrugada Y eras testigo Del terror De andar Muriendo En tu tristeza De batallas Nunca tuviste La victoria En ningún frente Distante de la vida En la nostalgia De los años Que se hundieron Como un barco De papel Se hunde En el charco Fuerte viento Fragil Vela Para navegar Y era Y era Vivir con tu locura O morir Calladamente Sin decir Ni una palabra Y eras La torre Que se alzó Para abrazar Con su dominio A las estrellas Que triste suerte Que triste suerte Padre mío Amigo Siempre 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 Con su En el charco En el charco En el charco Amén.